El Valencia Laxuri Central Marquite está situado en Valencia, a 10 minutos a pie de la estación de Metro de Colón, y ofrece apartamentos modernos con aire acondicionado y conexión Wi-Fi. Algunos apartamentos cuentan con terraza privada con muebles de exterior y vistas a la ciudad. Todos ellos incluyen zona de estar y una cocina equipada con lavadora, horno y microondas. Los apartamentos disponen de calefacción, dos dormitorios y baño con ducha y secador de pelo. La tarifa incluye las toallas y la ropa de cama. El establecimiento se encuentra a unos 5 minutos a pie de varias tiendas y restaurantes. La ciudad de las artes y las ciencias está a 30 minutos en autobús. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.